Tony García, ¿cómo ha ido el prediálogo? Llegaron, poselecciones y se fueron. Ahora volvieron. Fíjate que cuando estábamos en la alianza, cuando todavía la alianza estaba de hecho, habían problemas. ¿Por qué no dice cuando estábamos? Ya ustedes ahora dan por sentado, que no forman parte de ella, ¿acaso? Mira, es que Salvador no se ha ido y tampoco le han dicho que se vaya, pero de hecho ya los dos grandes líderes no se están comunicando, no se han reunido. La última reunión fue un fracaso. Cada quien ha agarrado su camino amigable, ya no se atacan. Cuando estábamos en la alianza, si íbamos al prediálogo nos atacaban, que estábamos legitimando al gobierno, que no era la línea de la alianza, que era una traición, etc. Bueno, incluso les dijeron abogados vendidos. Sí, que íbamos hasta acomodarnos a ese prediálogo. Pero ahora que ya no estamos en la alianza, es como una pareja que se divorcia. Tú ya no le puedes reclamar a tu esposa, a tu exesposa. Le puedes reclamar a tu esposa, pero no a tu exesposa. Y nosotros igual, él va a Venezuela a validar las elecciones de Venezuela. No le vamos a decir que porque fue, que hay que discutir en la alianza esa posición de Venezuela, porque libre ya es libre de hacer lo que él quiera. Y Salvador es libre de hacer lo que Salvador quiera. Por lo tanto, estamos ahora con menos presión, con menos ataques. Se ha aceptado que ha habido una separación amigable, temporal.